El día de hoy veremos la fuente High Performance TPS-350-48HP, esta fuente como podemos ver tiene sus bornes de conexiones, su ajuste y aquí en un costado podemos seleccionar el voltaje de entrada, por ejemplo si vamos a trabajar 110 cambiamos el ajuste hasta que diga 115, para la conexión simplemente tenemos que llegar con nuestro cable, conectar línea, neutro y subtierra, entonces yo llego con mis cables línea, neutro y tierra, ya que tengo mis conexiones yo simplemente lo energizo y enciende mi LED, ahora yo para poder corroborar voy a tomar mi multímetro, usar la salida de directa y medir entre sus bornes, como podemos ver tenemos 46 volts, entonces si yo requiero un poco más o un poco menos simplemente hago mi ajuste y aquí podemos ver cómo cambia el voltaje de salida. Gracias y los esperamos en el siguiente vídeo.